El Plan Nacional era una empresa, la verdad es que Nacional era un equipo que, bueno, en ese caso, en ese tiempo en las inferiores a nosotros nos daban el mismo trato que a los de primera, o sea, en la Sub-20, daban el mismo trato, buenos hoteles, andabas en avión, como ahora lo es, independiente. Entonces, en ese sentido, Nacional te pagaba siempre todo el año. ¿Qué pasó? ¿Un aporte militar, tal vez? Yo creo que ahí comienza ya a caer el equipo, cuando le quitan el apoyo de los militares, la Marina, la FAE. Entonces, ahí ya comienza el equipo a caer. Bueno, nosotros tuvimos, yo ahí estuve, en el 2012 también tuvimos inconvenientes, el tema económico. Fueron temas de casi siete meses, seis meses, que no nos pagaban. ¿Quién era el presidente? Eh, Sarzosa, Sarzosa. Sarzosa era el presidente, el general. Y no nos pagaban, tuvimos inconvenientes, peleamos descenso, jugamos el último, el último partido en el 2012, recuerdo que lo jugamos con técnico allá en Gambato. Pero, estábamos bien en la tabla. Y este torneo, como es, es raro, de un rato a otro cuando nos vimos abajo. Y bueno, un equipo tan grande, créeme que Perla, todos los días, un día iba la FAE, un día iba la Marina, y un día iba el Ejército. Así, se metían los carros y llegaban los generales y esto, y nos reunían. Un día nos hablaba uno, nos hablaba otro, nos hablaba otro, y todas las... Y ahora, no podían ni dormir. Un lío en la cabeza. Claro. No hay seguridad, pues, no hay estabilidad. Llegaban, decían, no, ustedes van a quedar manchados, este equipo, y trick, el mejor es esto. No pueden... Descender. Descender el equipo, y ahora... Que es una historia, José, ¿no? Tú que lo viviste, es una historia. Sí, y complicado, gracias a Dios, nosotros, en la última fecha, recuerdo, lo jugamos allá, como te digo, en Ambato. Fuimos allá, un partido bravo, bravo, bravo. Por suerte lo ganamos, y créeme que ahí sí, terminó el partido. Bueno, salió todo el peso. Una mochila. No, no, no se podía, no se podía, no se podía descansar, no se podía dormir. Porque un equipo tan grande no puede... Ya ni siquiera es la plata, tal vez. No, no, ya no es lo económico. Es un equipo que no puede bajarlo así. Más que todo, nosotros, bueno, en mi caso, que yo me formé ahí de los 15 años, entonces... Y la pregunta que tú me haces, créeme que... Que sí, sí, sí me afectó porque... De un rato a otro, que el equipo baje, complicado. De ahí la... Por ahí, algunas veces siempre chateo con los exgerentes de allá, del club, y bueno, tenemos buenas amistades y ojalá que el equipo, en este año, trate de hacer las cosas bien para que vuelva a la Serie A. A muchos que le costó un mundo, ¿no? A River le costó un mundo retornar. Hay varios que estuvieron en América y Cali, estuvo un montón de tiempo en la vez. El Espoli que tuvo una trascendencia importante en nuestro país. Dice campeón. Se quedó allí y nunca más volvió. Bueno, ni el Quito. El Quito. No vamos a olvidar del Deportivo Quito, múltiples campeones. Ojalá, ojalá vuelva, ojalá vuelva y no desaparezca el club, porque la verdad es que es un equipo muy... Muy grande, histórico acá en el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!